Esto es un tema que estoy tratando de evitar desde hace muchísimo tiempo porque es un tema en el que tengo una opinión bastante radical, si quieres llamarle, y sé que puede herir muchas sensibilidades, pero hay tantas personas que me han preguntado cuál es mi opinión sobre el marketing multinivel que creo que ha llegado el momento de hablar de esto. Además, hoy estoy de bastante buen humor y creo que quizá eso se puede traducir en un mensaje un poco más sarcástico y menos agresivo, lo que puede hacer que quizá pueda expresarme mejor y puedas entenderme mejor. Primero que nada, marketing multinivel o marketing en red o mercadeo en red o multi-level marketing, como sea que le llames, si te fijas, tiene la palabra marketing o mercadeo. Allí en esa frase está la palabra marketing, lo que quiera decir que tienes que tener una estrategia, debes tener un abordaje donde conoces muy bien el perfil del público al que quieres atacar y saber crear un mensaje adaptado a ese público para que ese público reaccione de la manera que quieres. Y te doy una noticia, el público no es aquella persona que vas a reclutar para tu equipo de vendas, ese no es el público. El público es el consumidor del producto o servicio que esa empresa vende, que no tienes claro cuál es el producto o servicio que la empresa vende. Entonces es un puto esquema piramidal, porque el problema de muchas empresas de marketing multinivel es que no hay nada en esa empresa, porque la única labor de la empresa es reclutar, para que los nuevos le paguen a los viejos. Vamos, como la seguridad social, que la seguridad social es exactamente un esquema ponzi, un puto esquema piramidal, pero legal. Y no podemos hacer nada contra eso. Pero cualquier otro sistema piramidal es una estafa. Así que, si tú no tienes claro cuál es el producto o servicio que vende esa empresa, es un esquema piramidal. Pero si hay un producto o servicio muy bien definido, por ejemplo, una de las empresas más famosas que utiliza el marketing multinivel como parte de su mecanismo de ventas, Herbalife o Amway, inclusive Avon o Mary Kay, entre muchas otras, tienen productos muy claros, muy específicos que venden. Y el público no son los vendedores. El público no son aquellas personas que quieren entrar en la oportunidad de negocio del siglo, la mejor, la más. Que, por cierto, en el marketing multinivel no sé qué rayos de talento tan impresionante hay para utilizar hipérboles, superlativos y todo lo más de lo mejor del líder del... Todas son empresas líderes del sector. El hecho es, para no salirme mucho del tema, el marketing multinivel no tiene nada de malo. Es una técnica muy buena y muy efectiva que hay que saber utilizar con lógica, con estrategia, con sentido común, sobre todo con conocimiento y experiencia. Porque una de las primeras fallas es tratar de reclutar a todo puto ser humano que respire. Bueno, humano o no humano, porque seguro que alguien habrá intentado reclutar hasta el perro. El hecho es que no cualquier persona puede o debe vender algo. No cualquier persona está preparada para vender. Y en el marketing multinivel, en realidad, que se debería llamar superacoso multinivel, donde de repente te aparecen primos, tíos, amigos, del hijo del abuelo, del fucking gato, que ni sabías que existían y que te llaman luego de años sin saber de ellos, y tú hasta en el fondo casi te alegras por volver a escuchar de esa persona hasta que te dice ¿Sabes que estoy metido en un negocio que te va a encantar? Coño, otro más. No cualquier persona quiere ser emprendedor. No cualquier persona quiere manejar su propio negocio, que en realidad es de otra empresa, pero suena bien y se siente bien creerse que se tiene su propio negocio. No cualquier persona está dispuesta a reclutarse. Y en vez de concentrarse tanto en reclutar a las personas incorrectas, si se concentraran en reclutar a personas que son vendedores natos, que tienen una excelente capacidad de comunicación, que son realmente líderes emprendedores que están dispuestos a llevar esa marca al mayor número de personas que sea posible, si el objetivo de reclutarse basar en eso, el marketing multinivel funcionaría completamente diferente y las personas no estuviesen tan quemadas como están. Porque dicen que están quemadas de la industria del marketing multinivel. En realidad del marketing multinivel, primero que nada, no es ninguna industria, es una técnica de la industria de la salud, como es Herbalife, por ejemplo, de la industria o el sector de la belleza, como son los de Marikey. Pero las personas lo que en realidad están quemadas es de la cantidad de vendedores falsos que ni saben lo que están haciendo, lo que están diciendo y están tratando de hacerte creer que lo que ellos tienen para ofrecerte es lo mejor del mundo. Es como el que no le gusta la magia o los magos. No es que la magia tenga la culpa, es que hay tantos putos malos magos en el planeta que es normal que muchas personas digan no me gusta la magia porque todo lo que he visto es malo. Lo mismo pasa con las oportunidades de marketing multinivel, pero la culpa no es del marketing multinivel. El marketing multinivel es una técnica que yo inclusive recomendaría que cualquier empresa llevara a la práctica. De hecho, cuando hay poco dinero para invertir en publicidad, invertir en grandes medios, una de las mejores salidas es el marketing multinivel. Pero obviamente que la cabeza, el que va a empezar esa bola de nieve, esa reacción en cadena tiene que ser un gran líder, que sea muy buen comunicador, que sea persuasivo, sobre todo que inspire para que luego otros vendedores se unan y otros recluten a otros y que todos sean líderes natos, que todos sean comunicadores natos, que todos sean persuasivos a la hora de transmitir un mensaje. Entonces, en esas condiciones, el marketing multinivel es muy efectivo. Dicho esto, yo no tengo absolutamente nada contra las personas que practican el marketing multinivel, sin embargo, sí estoy sumamente contra aquellas personas que lo hacen mal. Varias veces me han invitado a formar parte de empresas que utilizan el marketing multinivel, le he dicho que no a todas. Recientemente me han intentado no reclutar como lo han hecho otros, sino que me han invitado a que yo entrene a personas que realizan marketing multinivel, y lo he hecho y mantengo, creo que una actitud bastante neutral, partiendo del hecho que soy apologista, como se dice en portugués, soy realmente defensor de hacer un buen trabajo, no importa que sea multinivel o no. Pero recuerda que el marketing multinivel lo que hace es vender un producto o servicio a través de la creación de un gran equipo de ventas. Si eso lo recuerdas, y recuerdas que para poder tener éxito haciendo marketing multinivel lo que debes saber hacer mejor que nadie es saber comunicar los beneficios del producto que estás comercializando, entonces serás capaz de inspirar a otras personas que se unirán a ti para vender eso y tener el mayor resultado posible. Es así como funciona realmente el marketing multinivel. Espero que si estás aplicando esa técnica, mis palabras de alguna manera te hayan dado algunas luces, sobre todo teniendo una perspectiva de fuera del mundo del marketing multinivel. Que no tengo ningún plan de meterme en ninguno de esos negocios, así que por favor no intentes reclutarme, pero al menos utiliza mis conocimientos en marketing para que los apliques en ese negocio. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.